Alejandro Gómez Tamez, director de la Concamín México, declaró que la Secretaría de Economía exigió a los zapateros del país una encuesta donde demuestren el daño que realiza la entrada de calzado chino al mercado mexicano. Expresó que China está siendo bloqueado por Estados Unidos para entrar a la Unión Americana, por lo que el calzado chino ha volteado al sur e ingresado con gran fuerza en México, afectando al calzado nacional, pues China ya domina el 60% del mercado y los mexicanos solo tienen el 40%. El economista de la Confederación de Cámaras Industriales de México señaló que de los 120 millones de pares que entraron a nuestro país en el 2023, cerca de 50 millones de pares llegaron con un costo bajo de producción por parte de su gobierno. Explicó que el dumping de China otorga apoyos a sus empresarios para quedarse con los mercados locales de otras naciones en el corto plazo. La industria del calzado ha sufrido un severo daño estos últimos años en el mercado interno del país de origen. Sabemos que con el exceso de capacidad por parte de China y la caída de sus exportaciones a Estados Unidos, están buscando cada vez de manera más apremiante otros mercados a los cuales pueden colocar sus productos con precios que ni siquiera cubren el costo de producción. La industria del calzado ha sufrido un severo daño estos últimos años debido a estas prácticas, el cual se ha incrementado en los últimos 10 meses y esto lo vemos a través de los siguientes indicadores. En 2023 las importaciones sumaron 120 millones de pares, de las cuales la mitad fueron de China. Y en el primer trimestre de 2024, las importaciones desde China muestran una tasa de crecimiento. Para Noti 13, Israel a la torre.